La primera jornada pedagógica y de socialización de las 16 curules para las víctimas y pedagógica sobre las curules para la paz, desde la unidad para las víctimas se interactuó con la población asistente, población víctima, representante de organizaciones e interesados en este tema, aclarándoles muchas inquietudes que se tenía al respecto. ¿Cómo? ¿Cómo se van a inscribir? ¿Quiénes tienen derecho a inscribirse? ¿Qué inhabilidades pueden suscitarse? Y todo lo relacionado con el proceso de elección y votación de estas curules para la paz en esta región del país. Desde el Parque de los Presidentes, en el municipio de Chaparral, para la noticia del día, informó William Peña Gutiérrez.